Aishamushka Yachachukuna, bienvenidos a clases estudiantes, segundo grado de educación básica de nuestra escuela y fuente de vida. Hoy realizaremos el pase de asistencia a través de los comentarios de este video. Hoy es martes 16 de noviembre del año 2021. Hoy tenemos un nuevo tema en estudios sociales. Conoceremos más sobre nuestro país, el Ecuador. El tema del día de hoy es la organización administrativa del Ecuador. Conoceremos cómo está organizado todo nuestro país. ¿Para qué ello tenemos? El Ecuador está organizado de la siguiente manera. Está organizado en regiones, provincias, cantones, parroquias, barrios. De esta manera vamos a aprender cómo está organizado nuestro país. Empezamos con regiones, luego tenemos que hay provincias. Dentro de las provincias hay cantones, dentro de los cantones hay parroquias y dentro de cada parroquia encontramos barrios. Para una mejor organización, planificación y el uso de los recursos naturales, al país se lo ha dividido administrativamente en parroquias, cantones, 24 provincias y 4 regiones, insular, litoral, interandina y amazónica. Cada una posee sus condiciones especiales y son una parte importante para el desarrollo y unión del país. ¿Qué es el país? ¿Cuáles son esas regiones naturales? El Ecuador tiene cuatro regiones naturales. Tenemos insular, las islas, costa o litoral, sierra o interandina y el oriente o región amazónica. Cada una posee sus condiciones especiales y son una parte importante en el desarrollo y unión del país. Aquí tenemos dos ejemplos de las regiones. Esta es la división de la región del Ecuador. Aquí tenemos costa, sierra oriente y galápagos que es la región insular. Acá tenemos también región litoral, región interandina, región amazónica y región insular. Esta es la división, la primera división administrativa del Ecuador por regiones. Aquí tenemos cuatro regiones. Aquí tenemos cuatro regiones. Aquí tenemos cuatro regiones. ¿En qué provincia viviremos nosotros? ¿En qué provincia viviremos nosotros? Es la pregunta que nos haremos el día de hoy. Dentro de cada provincia, como hablamos, encontramos cantones. ¿Qué es un cantón? El cantón está formado por la unión de varias parroquias urbanas y rurales. Cada cantón tiene un centro poblado grande denominado cabecera cantonal. Es decir, cada parroquia tiene su cantón, ¿verdad? Y varios cantones que lo forman. Por ejemplo, aquí tenemos el cantón Cuenca, que lo forman varias parroquias urbanas y rurales, ¿verdad? Cada cantón tiene un centro poblado grande denominado cabecera cantonal o la capital, que en este caso es Cuenca. La provincia es Azuay y su capital es Cuenca. Dentro de esa capital encontramos varios cantones más. Como hablamos que en los cantones encontramos parroquias, ¿qué son las parroquias? Las parroquias son la división político-administrativa más pequeñas, porque se las conoce como de tercer nivel o de menor rango en nuestro país. La parroquia es la unión de barrios, caceríos, recintos, comunas o anejos. Tenemos aquí parroquias, miren, algunas parroquias del Ecuador son las más pequeñas y están dentro de los cantones. Ahora, el barrio. El barrio es lo que encontramos dentro de las parroquias, sean urbanas o rurales. Se denomina barrio el conjunto de edificaciones pobladas que componen una ciudad o pueblo. Aquí están varias imágenes de los barrios. Tenemos barrios urbanos, barrios urbanos o barrios rurales que están en el pueblo. Todos estos barrios conforman las parroquias. Las parroquias están dentro de los cantones, los cantones están dentro de cada provincia y las provincias están dentro de las cuatro regiones del Ecuador. No te olvides, recuerda, nuestro país Ecuador administrativamente se divide en parroquias, cantones, provincias y regiones. No te olvides, tenemos cuatro regiones, Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Y tenemos 24 provincias. Cada provincia tiene cantones, parroquias y barrios. No te olvides. Ahora sí, momento de la idea. Luego de aprender cómo está organizado administrativamente nuestro país, Ecuador, vamos a investigar el nombre de la provincia donde nosotros vivimos. Vamos a colocar el nombre donde corresponda. Aquí está el mapa del Ecuador sin nombre. Donde corresponda nuestra provincia vamos a colocar el nombre. Luego lo dividimos al mapa en regiones. Recuerden que se dividen en cuatro regiones. Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Y coloreamos cada región con un color para diferenciarlos. Esta es la primera tarea para el día de hoy. Ahora sí, la segunda tarea. Con ayuda de mamá, papá o algún representante en el hogar, vamos a investigar el nombre de tu cantón, de la parroquia y el barrio donde tú vives. Donde vives, en qué cantón. Vamos con la ayuda de mamá a escribirlo. Cómo se llama esa parroquia en la que tú habitas. Cómo se llama tu barrio. Aquí tenemos cómo se llama tu país. El mismo país donde vivimos todos, ¿verdad? Cómo se llama nuestro país. Ecuador. Entonces, en el país escribimos todo lo mismo. Nuestro país se llama Ecuador. Y ya lo podemos escribir. Recuerda que ya sabes muchas letras y ya puedes escribir Ecuador. Entonces, el país tenemos todos el mismo porque todos habitamos en el mismo país. Espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Hayas aprendido mucho. Y nos vemos. Nos vemos pronto. Soy la profe Alison. Recuerda realizar tus tareas. Hasta mañana.